qué tal amigos buenas noches les quiero mostrar mi pues el producto que me acaban de prestar para hacer una análisis es el kawaii watch gt2 está muy bonito llevo usándolo aproximadamente una semana ya lo abrí pero miren así es la caja sus características etcétera vamos a abrirlo aquí tenemos el producto como lo ven está muy bonito aquí viene lo que es el reloj se saca como les digo yo lo llevo usando una semana así que pues no no es para poderles ver muy crítica más exacta aquí viene su cargador y su manual pero ya se los quité bueno ahora vamos a platicarles mi experiencia como me ha funcionado este reloj inteligente de huawei bueno pues a primera vista es muy bonito tiene algunos números alrededor para hacerlo más elegante estas correas se le pueden cambiar estas me llevo en color negro pero igual lo pueden pedir de otro imagino que hay el café u otros que he visto pero esto me llevo así entonces tiene varias varias esferas que le llaman así se pueden cambiar son muchas del celular los puedes cambiar mejor en su parte del menú viene con bueno este es el ritmo cardíaco este es el menú principal viene con entretenimiento registro entretenimiento la frecuencia registros de actividad registro de sueño que son muy exactos en lo del sueño miren les muestro lo que dormí hoy y por el celular pues les muestra más detalle de lo que pasa el estrés ejercicios respiración música contactos el barómetro brújula clima mensajes alarma linterna buscar teléfono por si se te pierde y ajustes el botón de abajo se puede programar para otra función que quieran para accesar directamente y pues es muy buen celular muy buen este reloj ahorita me lo quité miren y luego luego me detecta que no está detectando el ritmo cardíaco pero es muy bueno miren por la parte de atrás trae sus sensores trae sus sensores es contra el agua es ip68 me baño con el día aéreo y todo no tiene problema una de las cosas muy fuertes es la batería es una batería que te puede durar llegar a durar hasta 14 días y como ven yo desde que lo compré de nuevo hace una semana nunca lo cargue y tiene 23% se me hace muy buena autonomía para tantas cosas que trae después vamos a hacer un vídeo del del Huawei Watch GT pero el elegance el que es el de mujer como quien dice el de 42 milímetros pero ahorita vamos a ver este entonces miren si le dan para la izquierda para la derecha les muestra sus pasos el tiempo de ejercicio y las veces que se han levantado la música tiene muy buen sonido eso sí se los voy a decir se pueden contestar llamadas en este es la diferencia con el 1 pero miren escuchan el sonido se escucha muy bien como les digo me acabo de salir de bañar ahorita y por eso se escucha un poco mal porque tiene agua dentro pero se escucha muy bien tormentas eléctricas y nivel de estrés de ritmo cardíaco es muy buen elemento la verdad muy buen reloj y a un precio económico a comparación de los de los de la competencia entonces pues hasta aquí es toda mi opinión yo la verdad desde que te lo ponen no te lo quieres quitar es este si no es muy útil aunque te dediques a un ejercicio yo la verdad no hago mucho ejercicio pero todas las demás funciones perfectamente me sirven las alarmas las puedes desactivar desde aquí todo mira todas las esferas todo es muy importante en este y sirve mucho hasta aquí mi opinión esta es su caja yo lo sigo utilizando pues la verdad desde que te lo ponen no te lo quieres quitar entonces no tengo otra más que decir y hasta la próxima después voy a hacer otro vídeo del TGT normal en 42 milímetros cualquier duda o que tengan pueden mandarme a los comentarios saludos